¡Fuerte! 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 ¿Ustedes no van a firmar este? ¡No! ¿Qué mierda hacían acá? ¡Fuerte! ¡Claro, boludo! Yo también veo que nadie movía nada Ahí me di cuenta que no estaba la cámara ¡Mirá adelante! ¡Mirá adelante! ¡Subí! ¡Mirá adelante! 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 ¡ ¡Delete! 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 ¡Mano! ¡Mano! ¡Llegas! ¡Mano! 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 ¡Álvaro! ¡Avisá al Pipi que es el tirador! Gracias por ver el video 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 Arriba ¡Vamos! 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 ¡Bien! No, 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 estamos trabajando maestro ¡Bien! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Buena Mauri! ¡Buena! No hace falta Por ese comentario Solamente por ese comentario ¡Arriba Tommy! ¡Arriba! Lo peor es que la pensó Arriba ¡Arriba! 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 ¡La vuelta, la vuelta! ¡Tiene! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Gracias! No se que no entiendo nada ¿Estas con la lepra? Si, fui a filmar dos partidos, tres partidos ¿De liga? No se ni que lo quiero porque me llamaba y me dije que lo podes filmar A parte de mí me dejaba un padre porque el hijo quiere hacer un video Es más, ayer no se ni contra quien jugar Ajá Le voy a hacer después el video ¡Hay que presionarla! ¡Abrancé! ¡Abrancé! ¡Buenas bolas, Luis! ¡Buenas bolas, Luis! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! 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 Tiene 5... ¡Vamos! ¡Vamos! No, son diferentes las reglas, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Paulo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Al juego, señor! ¡Babale! capa, el 9, 1, 5... Al medio. ¡Sí, tomate! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dale, Maxi! ¡Arriba! ¡Vacen de pie! ¡Dale, Tommy! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hasta que laburar el piso! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Mati, dale! ¡Bien, bien! ¡Bien, muerto! ¡Muy bien! ¡Estamos bien! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Luisi, mirá! ¡Igual, igual, igual! ¡Luisi, mirá! ¡Eso! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Atrás, atrás! ¡Uno atrás! ¡Bueno, bueno! ¡Bien, tuta, bien marcado! ¡A moverse en defensa, en el line! ¡Ai, no, Dani! ¡Qué guapo! ¡Tomi, no se guarde el salto, no! ¡Tomi! ¡Tomate, tenés que saltar! ¡Vamos, ahí vamos! ¡Mira, manco! ¡Mira, manco! ¡Mira muy mal! ¡Dale! ¡Tomate, vamos! ¡Rápido! ¡Es bajo! ¡Y dale! ¡Zále! ¡Abajo! ¡Bien! Bien abajo Darío Darío, recuperamos ¡Vamos, Darío! 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 Antes, armá la torre antes. Tequi, más rápido ahí, más rápido, Tequi. Un paso adelante, Mati. Vaí, tomate, vaí, 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 al juego. ¡Ven, Lucas, ven, ven! ¡Ojo! ¡Bien! ¡Bien, Pablo! ¡Suelta! ¡Bien! ¡Bien, Pablo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! 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 Anotame, minuto 28. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, que viene, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos, действительно. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Gracias. 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 Arriba. Arriba. Arriba, arriba Waldi. Arriba, arriba Machi. Arriba, arriba Barek. Arriba, arriba. Contemplado, contelします. Ven ves, ven. Ven ves. Contemplado, contemplado. Arriba. Mankos que más. ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Arriba! 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 ¡Luca a la punta! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Papá! 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 ¡Bien! 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 ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Parejito! ¡Chiqui! ¡Buti nada más! ¡Buti! ¡A la pared! ¡Gol! ¡A la pared! ¡Gol! ¡Gol! ¡Zulian! ¡Hay que matar a la pared ya mismo! ¡Dale! ¡Zulian! ¡Gol! ¡Branco! ¡Gol! 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 ¡Branco! ¡A correr! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Chau! ¡Chau! ¡Vale, rock, rock! Seguilo, seguilo, un franquito. Bien eso, bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien Abierto, parejo, presionar Dale teno Vamos, vamos, vamos A la firma, a la firma Dale teno Dale teno Es muy divertido ¡Auri! 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 ¡Un campeón! ¡Seguido en medio! ¡Seguido en medio! ¡Luca! ¡Luca arriba! ¡Luca arriba! ¡Luca arriba! ¡Arriba! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Abrite esto! ¡Abrite esto! ¡Abrite esto! ¡Bueno, Pablo! ¡Fuego! ¡Buenísimo! ¡Abrite esto! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Pues sei! ¡Bien! ¡Bien! ¡Armense, arganense! ¡Armense, arganense! ¡Ya alante! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Fuerta, buenísima! ¡Fuerta, fuerte! ¡Bien! ¡Rápido! ¡Rápido, mano! ¡Feliz! ¡Dale esto! ¡Bien! ¡Vamos, huevo! ¡Vamos! 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 En el momento se mueve mucho. No me pise esa tabla, por favor, que me mueve la cámara. ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale eso! ¡Dale eso! ¡Dale! ¡Vive! ¡Abrí el tesudo! ¡Dale eso! ¡Gracias! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡¡Abrí elak! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Va, mito! ¡ available! ¡Bien burro! 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 ¡Bien burro!